Como eso no fue gol. Todo, que de buenas intenciones y nada más. Ojo, que regaló la pelota. Tiene una gran oportunidad niña que Williams. Rebota en el palo. Le pegó. Y conectó la pizarra 2 a 0. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Se ha metido bien en el pase y recupera posición. ¡Dumbele! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Tiro de esquina fácil a los guantes. Con moño lo acaba de entregar Maurito. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace? ¡Den el palo! Despejando la bocha. Señores, ocasión de oro para este equipo. Pero el arco dijo que no. ¡Gol! ¡Gol! Que le pegó tan lejos. Parecía de otra galaxia. ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Grande para destacar la frialdad de este arquero, Mario. No se lo come la presión. Y el jugador contrario no se lo puede creer. El arquero, estupendo. Ahí recupera la pelota en su área. Diago Aspas. Parece que la pelota quema, la han regalado. Prima a pegarle el arco. Tapó y orilla, ojo. ¡Gol! Ahí está el Marietta cerca. Ahí está, ojo. Era ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Giannis Carrasco. Atapado muy bien esa pelota. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y Jacky Williams. Ahí al ángulo la metió para que el arquero mirara nada más como espectador. 4 a 1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Ah, este muchacho que hermoso lo contrataría. Mauri Cardi. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una... Le pega y se va por poco afuera. Y no hay forma que el atlético le preste el balón. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Excelente bloqueo. Ver ahí en la recuperación. Gran calidad la Di Cardi para meter ese balón entre líneas. De escuchar a la levanta. Tremendo de la lloriza que acaba de tapar. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos. Menos mal que quedó dentro del estadio. Se metió bien entre la línea del pase. Con la pelota y Cardi. Ojo que este tiene potencial. Y dale, y dale. Conseguir con la contra y siguen. Brillante como picó la pelota. Y con el tiempo que falta en el partido. Esto me parece que va a ser una goleada monumental. Y el abuelo. Entusiasmadísimo va el arco rival. Lo es que hizo que los caras definió bien. Hay que felicitarlo a Fernando porque eligió lo mejor. Pero en ejecución no fue tal. El balón que sale disparado Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Morales Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque Ahí tienen una buena oportunidad de contra Empala la pelota Magnífica definición Que se pierde por poco Con la habilidad que tiene este jugador Y sin embargo se le escapó Ousmane Dembélé Ahí le llega el apoyo Y la chimbomba va a ser suya Y se quita la marca de encima Anda generoso este muchacho Apenas un minuto De tiempo añadido Ha terminado el primer tiempo El marco El marco Nos ponemos las pilas para recibir la segunda parte Con el Atlético Que está en ventaja Y con toda la libertad Para mantener El resultado Ojo que se viene por el extremo El ataque de Rockets Dos y tiene una Casi marca Ojo que se viene Y bandera levantada Y bandera levantada Buena recuperación En zona de peligro Morales Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Y termina todo en nada Atentos que hay chances De contraataque Y sigue avanzando Tratando de acercarse al arco Pego en el tamiseño Un par de centímetros Tienen la culpa De que esa pelota No haya entrado Otra vez El arco Lo impide Gran pelota Lloris ataja Miren ahí Se viene ¡Abrazo! Increíble lo que ha hecho Este gol Que pone el marcador Cinco goles A dos Vaya si el público Está disfrutando A presionar Mis valientes Dice el técnico visitante Marito Uy 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 Es un peligro Lo que quieren Supera la marca Queda frente al arco Pero Interstegen Y esto continúa Una pelota mucho más fácil Esta no le ha costado Como la anterior Vaya Tremendo balón Que sacó El público se vuelve Parece jugar De igual Fernando Este es Hugo Y hoy es El de los reflejos mágicos Entra bien Pero no se queda Con la pelota Ahí recuperan La pelota En su área Nos comentan Desde la oficina De objetos perdidos Y les acaba de llegar Una subadera Frunto en Capucha Repetimos Una subadera Frunto en Capucha De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Y ojo Que los puede definir Y hoy es un mago En el arco Buen traslado De pelota Acá estaba En posición Adelantada Es Orsay Ha interceptado Bien Este jugador Vaya Movidita Con la que salieron Formidable Y si Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Pero le ha salido Muy bien Entra bien Y la pelota Sale disparada Morales Madrecita querida Parece que esto Es defensa No se conocieron Clara intercepción Una decisión es correcta Pitar la falta La otra la tiene que pensar Saca tarjeto o no Atento señores Que este no es un centro Este me parece Que va a dar el chito Al arco Atento Lo puedes entrar Va a reponer La pelota Desde el costado Iñaki Williams Bien arquero Pero sigue el juego Ahí lo tiene El árbitro Decidido A marcar penal Duro golpe Para este equipo Pena Gol Lo hizo Desde el punto penal Otro gol más Y van 8 ya 6 y 2 La pizarra Ahí tiene un regalito Para los defensores Ahí llegó justo Tiempo Antony Modesto Y ahí se viene Tiene la chance Brillante Como picó La pelota 6-3 Se puso Y el marcador Es impresionante Bajo Decíamos Que en el desayuno No tenía Que comer Este es tuya Que rasca Ahí va a estar Tego En el tapón Que le saque La alfombra roja Han hecho bien Para quedarse De nuevo Con la pelota En su campo 10 minutos Para que se termine El partido Está solo Está solo Frente al arco Muy buena Atajada Este arquero Y ahí está Tiene la bocha Otra vez Bárbaro Que le anticipo Ansu Fati Lo dejó En el camino Responde bien La defensa Bárbaro Lo de Jiménez Para quedarse Con ella Morales Filtró Una buena Pelota Bien Y esto continúa Esa pelota Ha salido En lateral Ya está En posición Para meter El cintro Muy cerca Sacando provecho De la ventaja En el campo Saca provecho De la ventaja Es un equipo Que aparte De tener Jugadores De más En la cancha Tiene mucho Poder ofensivo Ya terminado El partido Es todo Por hoy locations Continuamos In Tiene mucho Es todo 場 Poder ofensivo